Oye tu soldado, se parte de mi comunidad Wii Gamer, solamente descarga esta aplicación de acuerdo al link que te dejo en la descripción A su vez, abrir nuevamente este link para que puedas indicar e irte a mi comunidad y reclamar grandes recompensas a su debido tiempo Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero Pues muchachos, de acuerdo a la agenda semanal, el día de mañana jueves estaría llegando la próxima arma royal que ya se ha subido De igual forma estaría en una tarjetita en la parte superior derecha para que tengas en cuenta esa novedad Y también el día viernes tendremos un evento de recarga lo cual tiene por recompensa este nuevo personaje Joseph Lo cual ya está implementado en la sección de personajes papus Y en todo caso a medida que vaya subiendo el nivel de habilidad pues la velocidad aumenta hasta un 20% durante un segundo al recibir el daño Y en otras noticias tendremos el día martes este paquete, estas skins De igual forma muchachos, muchos jugadores me han estado preguntando Mister, como estarían llegando, en que evento vamos a poder reclamar estas skins Pues muchachos, en esta ocasión me encuentro en esta región Lo cual te voy a mostrar lo siguiente para que tengas en cuenta Y ya nos encontramos en esta sección muchachos Lo cual estamos viendo efectivamente la skin femenina que estaría llegando en nuestra región el día martes De igual forma muchachos, este evento solamente es exclusivo para esta región Sabemos ya que en diversas regiones implementan pues eventos similares Pero también al momento que pueda ser implementado en nuestra región es totalmente diferente En esta ocasión es una manera tan sencilla de poder visualizar que este evento solamente aplica para esta región Por el simple hecho que no está el skin masculino De igual forma este evento es completamente fácil Estamos viendo unas diversas cantidades en diamantes Lo cual al momento que puedas tú seleccionar una de ellas En el círculo vamos a poder visualizar variedades de recompensas Y lo cual te puedes ganar la skin que estás viendo en estos momentos del paquete mágico Pues muchachos, solamente aplica para esta región De igual forma en el transcurso de las horas de los días Se estarían formando como estarían llegando este paquete a nuestra región Pues muchachos, un ejemplo El paquete de la pandillera ruda en nuestra región fue completamente gratis En otras regiones fue implementada mediante una página web Lo cual tendrían que diseñar pues unos tatuajes Para poder reclamar el premio mayor de la pandillera ruda Del género femenino y también del género masculino Y de igual forma muchachos ya estaremos investigando Y también informando a la brevedad Para que tengas en cuenta grandes novedades Dicho esto, espero que te haya gustado este video informativo express Recuerda dejarme un like, un comentario positivo Y comparte con todas tus amistades Para que se enteren lo más reciente de Free Fire Nos estaremos viendo en un próximo video Y dime tú en la caja de comentarios Que opinas al respecto de esta gran información Chau 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 Chau